Hola a todos, ha llegado el momento que tanto esperábamos en la serie Bandit. Orun se enteró de que Jire era inocente. Todos entendimos que esto no era un sueño. Está claro que la enfermera envenenó a Nien. Orun vio esto. Jire ahora está libre de todos estos crímenes. Todos hemos esperado tanto tiempo para que esto suceda que estamos realmente aliviados. Ahora el poder está en Jire, Orun no sabe cómo decírselo a Jire. Está tan enojado consigo mismo por lastimarse tanto. Jire, por otro lado, sigue huyendo de su miedo. Orun debe hacer lo que sea necesario para ser un hombre noble y decirle a Jire la verdad. Y así lo hará, Kinen convenció a Meriem para que trabajaran juntos nuevamente. De esta forma, Kinen y Meriem estarán más juntos. Se confesarán su amor el uno por el otro. Corcute hizo que sus hombres atacaran Kinen. Kinen estaba cubierto de sangre. Esto conectará a Meriem y Kinen. El verdadero amor nacerá de nuevo. Espero un número récord de me gusta para este vídeo de todos los amantes de Jire. Espero dos mil me gusta. Creo que podemos hacer esto. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal. Manténganse al tanto. Adiós. 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 Adiós.